Realmente para nosotros es muy importante esta apertura que se va a realizar, que tiene que ver con un tema central para la zona rural, para la zona de Mallina Ahogado, que es el tema del agua, un tema que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, que hemos presentado diversas notas y hemos trabajado con el gobernador Alberto Bertelnec en un principio y ahora con Arabella Carreras para llevar una solución a una problemática realmente muy grande. Recién hablábamos un poco con el presidente del Consejo Deliberante, con Fabián, y considerábamos que después del asfalto de Mallina Ahogado, esta es una de las obras más importantes en cuanto a inversión que se realiza en un sector rural de nuestra localidad que obviamente está recibiendo en el último tiempo obras de infraestructura que eran necesarias hace muchísimo tiempo y que este gobierno provincial, y en eso quiero agradecer a la gobernadora Arabella Carreras, ha puesto la mirada y que viene a traer soluciones a los muchos vecinos que habitan en el lugar. Así que agradecido, señor Ministro, agradecido al gobierno provincial, y espero que esta sea una de las obras de agua que inicie un proceso para que realmente la zona rural de Mallina Ahogado pueda tener esta solución que viene esperando hace muchísimo tiempo. Bueno, rescatar la importancia de la gestión que hacen los intendentes en este tipo de proyectos. Los bancos siempre es como requisito fundamental el compromiso de los gobiernos locales, los gobiernos provinciales y nacionales en la ejecución de este tipo de iniciativas, así que te agradecemos la posibilidad de poder haber trabajado en conjunto, no solo con este proyecto que hoy vamos a hacer la apertura, sino también con lo que venimos trabajando ya del año pasado con otros grupos de productores y comunidades originarias, una inversión de casi 11 millones de pesos en 3 grupos, que en algunos casos ya estamos terminando y en otros estamos empezando, que son inversiones que iniciaron y que un poco esta obra de riego viene a complementar o a generar impacto en este tipo de inversiones. Así que bueno, voy a especificar un poquito lo que es la obra, si te parece, Carlos. Vamos a hacer un... o sea, lo que está proyectado de la obra es el revestimiento de parte del secundario 2 y del secundario 3, algo de 4.000 metros lineales, y después una interesante obra que es lo que es un reservorio en parte del canal que nos va a dar más abastecimiento y tener un poco más de agua para almacenamiento y para todo tipo de contingencias. Esto va a generar mejor conducción de agua, mejor calidad del agua y mejor disposición de los productores para consumo y para lo que es la agricultura y la ganadería. Así que bueno, en principio lo que vamos a hacer ahora, entonces es lo que prevé el banco, es la apertura de sobres, tenemos dos sobres, vamos a leer el formulario de la oferta, vamos a chequear lo que es la garantía de mantenimiento de oferta, y vamos a hacer un acta donde van a firmar los representantes, sé que hay empresas acá, las empresas van a presenciar el acto, y bueno, va a firmar el ministro, el coordinador del PICEAR, y bueno, posteriormente se va a hacer un análisis de las ofertas, teniendo en cuenta los requisitos de precalificación y postcalificación, lo que definirá posteriormente la adjudicación.